Tenemos un contacto con un periodista que ha cubierto este caso desde distintas aristas, me refiero a Andrés Mujica. Andrés, seguimos en contacto contigo, estamos de regreso de la pausa comercial. Antes de irnos precisamente a esta pausa, te pregunté, quiero que me des una contextualización de cómo se da esto, cuál es el ambiente familiar. A ver, es que se trata de un sector específicamente rural. Entonces, esta persona, el agresor, ha vivido, siempre ha trabajado en sectores rurales, como dependiente, a ver, complicarse los lecheros. El listador, por ejemplo, es decir, su entorno siempre ha sido rural. Si usted lo conociera, se daría cuenta que se trata de una persona de muy bajo perfil, que no aparenta ser una persona agresiva, por ejemplo, muy buena persona, al contrario, es por lo menos lo que proyecta. Lo que es lo que es lo que es lo que tú puedes apreciar. Ahora, algo sí llama mucho la atención, que generalmente no ocurre con los violadores, es que él siempre afirmó y siempre reconoció el hecho. O sea, él nunca lo negó. Pero, como digo, siempre apuntando a que él había sido víctima de una acción de la pequeña, un coqueteo de la pequeña, y él cayó en la trampa. Y ante esto, indudablemente, vuelvo a lo mismo, a mí me llama mucho la atención escuchar a la mamá decir, por ejemplo, que ustedes no la conocen, no es tan niña como ustedes piensan. O sea, él y ella siempre justificando a este caballero, que aparentemente, reitero, si usted lo viera, lo conociera personalmente, parece ser una buena persona. No aparenta ser una persona agresiva, por ejemplo, desde ese punto de vista. Y el entorno, en su entorno, de mucha vulnerabilidad, ahora él siempre ha sido una persona dependiente, como lo decía. Pero la familia, en general, incluso la abuela de la menor, siempre habla mal de la familia, desde el punto de vista de que es una familia conflictiva, que siempre, digamos, siempre provocan problemas. Y no se lleva muy bien, incluso, la abuela con la familia del agresor, en este caso. De hecho, ¿la abuela no deja que en este momento la vean a Belén, la madre, por ejemplo? ¿Cómo? ¿La abuela no deja que la madre de Belén la vea en este momento? No, incluso más aún podría señalar, y me atrevería a decir, por lo que pude apreciar y escuchar, y también investigar, que la abuela no dejaba que este individuo llegara a la casa, digamos, a la casa de ella. Entonces, por eso es que la niña, cuando iba a ver a su madre, iba a la casa de ellos, en el sector de Quilanto, en la comuna de Puerto Octay. Es un sector que queda rural, que queda en el límite entre Frutillar y Puerto Octay. Por eso es que la causa se derivó nuevamente desde Río Negro, que pertenecía a la provincia de Osorno, se derivó nuevamente a Puerto Varas, porque logró establecer que los hechos habrían ocurrido justamente en la comuna de Frutillar, en el límite.